La obra me viene dada por un guión que se realiza en Sanela. Este guión está escrito por Ángel Baviano y Justo Fernández, que es uno de los expertos que nos acompaña en la obra. Y a partir de ahí, yo siempre pensé que me iba a encontrar rodando entre molinos y en plena mancha. No he visto ni un molino, ni esto de la mancha. El documental me ha llevado por Mali, por Marruecos, por Gales. Y ha sido un documental que, desde el punto de vista de un realizador, para mí ha sido toda una aventura. Creo que hay un guión que se escribe en lo que tú tienes que plasmar en cámara y otro guión que se escribía en paralelo durante el rodaje. Me he encontrado con un equipo estupendo de gente, me he encontrado con gente súper colaboradora dentro de los expertos y, sobre todo, con la ayuda de Jesús Olmedo, que ha sido un compañero de rodaje extraordinario. Acabamos de empezar, porque este documental hace un par de años que se rodó, que acabamos el rodaje, porque no ha sido un rodaje lineal, sino que ha tenido diferentes cortes por motivos de disponibilidad de expertos y por motivos también a veces de viajes de países que teníamos que visitar, de permisos, porque ten en cuenta que hemos tenido que rodar en países como Argelia o Mali, donde no estaba tan claro cuándo podíamos rodar, pero en principio está funcionando bien, la prueba es que estamos aquí. Bueno, en mi caso, yo vengo del mundo de la publicidad, entonces hasta ahora siempre estaba acostumbrado a contar ideas en 30 segundos y no es lo mismo, para mí ha sido, puede que mi primera vez como documentalista. Los festivales de documental son lo que nos permite al género documental salir un poquito más a la luz, porque las televisiones generalistas normalmente no apoyan tanto este tipo de festivales ni se difunde tanto, no tienen la audiencia que deberían tener. Entonces yo animo a todo el mundo a que participen los festivales y que se dé más cancha a los realizadores de documental, porque no, para mí me parece que el festival va a ser un éxito y desde luego me apetecía mucho pasar por aquí, conoceros, conocer a todo vuestro equipo y espero que al menos a la gente le guste el documental, eso esperamos, eso es la prueba de fuego, casi.